Hoy traigo un mensaje a esa juventud que perdida está en medio de este mundo Las cosas que te ofrecen te pueden destruir, descubre bien ahora en qué camino vas Tú puedes realizar cosas buenas en tu vida, si buscas el camino que te puede ayudar Un día caminaba y me encontré a Jesús, Él me llenó de amor, mi vida transformó Ahora vengo yo con alegría a alabarle en este día Vengo yo con alegría a alabarle y a dar gloria a Dios Ahora vengo yo con alegría a alabarle en este día Vengo yo con alegría a alabarle y a dar gloria a Dios Y descubre bien el camino que llevas Con mi merengue nuevo te daré un mensaje que te puede cambiar Y rehacer tu vida, un día caminaba y me encontré a Jesús Él me llenó de amor, mi vida transformó Ahora vengo yo con alegría a alabarle en este día Vengo yo con alegría a alabarle y a dar gloria a Dios Ahora vengo yo con alegría a alabarle en este día Vengo yo con alegría a alabarle y a dar gloria a Dios Sigue el camino que puede ayudarte Y sigue caminando con Cristo Caminando con Cristo Ahora vengo yo con alegría a alabarle y a dar gloria a Dios Y sigue caminando con Cristo